Entre 1976 y 1983 hubo una dictadura militar en Argentina que ejerció el poder sin respetar los derechos de las personas. Durante esos años muchos chicos y chicas fueron separados de sus familias a la fuerza. Estas son las historias de algunos de ellos. Así soy yo. Hola, me llamo Leonardo y quiero contarte mi historia. Cuando era chico me pasaba horas y horas haciendo monerías frente a un espejo. Caras locas, serias, chistosas, me divertía. Pero siempre pensaba que ese que veía en el espejo no era yo. Que detrás del que se reflejaba estaba la realidad. Seguí teniendo esa sensación rara hasta que me hice grande, incluso ya había nacido mi hijo Tomás. Y un día pensé, ¿por qué no averiguar un poco más? Me animé. Fui a Abuelas de Plaza de Mayo y ahí me enteré de que la familia con la que crecí no era mi verdadera familia. Que era hijo de desaparecidos durante la última dictadura militar. Y por fin entendí por qué, cuando era chico, sentía que el del espejo no era yo. Yo soy Leonardo Fossati, otro nieto restituido por las abuelas de Plaza de Mayo. Yo soy Leonardo Fossati, otro nieto restituido por las abuelas de Plaza de Mayo. Yo soy Leonardo Fossati, otro nieto restituido por las abuelas de Plaza de Mayo.